¿Dónde están? ¿Dónde están? Los amigos que me amaban Se doblan, se doblan, cuando me sintían sin nada Ya subí, ya estoy bien, sigo estable y con dinero Se jodían, se jodían, los que aquel día se fueron Mucho gusto, soy aquel que abandonan y el que corono de nuevo Y sigo en Aravacua, Ciri, mi tierra ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los amigos que me amaban Se doblan, se doblan, cuando me sintían sin nada Ya subí, ya estoy bien, sigo estable y con dinero Se jodían, se jodían, los que aquel día se fueron Mucho gusto, soy aquel que abandonan y el que corono de nuevo Y sigo en Aravacua, Ciri